Uy, este mercado es perfecto. Tiene buena luz, me encanta el feeling. ¿Sabes qué? Voy a tomar una fotito más nada más. A ver, agarra con ratito. Bueno, Silvestre, una vez más, muchas gracias. Tú sabes que siempre es bueno verte. Ya regresa prontito, ¿ah? Ok. Hola. Te conocí en la casa de Raúl, en el departamento. No sé si te acuerdas de mí. Sí, sí, sí. Incómodo el momento, ¿no? La verdad que sí. Bueno, me retiro. Permiso. Me gusta el chifón. Perdón. No, como te apareciste en el departamento con un chifón en la mano, entonces a mí me encanta el chifón. Me como uno igual porque si no me cae pesado, pero... Ya sé, es una mala manera de empezar una conversación, ¿no? Es que quiero hablar contigo. ¿Y de qué tendríamos que hablar? Es que lamento mucho que hayas pasado ese mal momento por tu culpa. O sea, quedarse ahí parada con el chifón en la mano debe haber sido horrible para tu autoestima. Por favor, no vuelvas a mencionar el chifón y tranquila que todo está bien con mi autoestima. Qué bueno. Qué bueno. En serio. Igual, si tienes algo que aclarar con Raúl o algo que quieras conversar con él o tomarte un café o salir a comer... Bueno, no sé. Por mí, no hay problema yo normal. O sea, no somos novios. O tampoco somos amigos. O somos amigos con derechos. Estamos ahí conociéndonos, ¿no? Mira, yo no tengo nada que aclarar con Raúl. Ah. ¿Seguro? Absolutamente. Ahora, si me permites. ¿Puedes quedar ahí un ratito? Y pase. ¿Eres la mujer perfecta? ¿Te estás curlando de mí? No, no es broma. Eres perfecta. ¿No quisieras ser modelo de un comercial? ¿Un comercial? No, yo no soy modelo. ¿Pero eres ama de casa? Sí. ¿Y tienes más de 40? Sí. ¿Y tienes tres hijos? Sí. ¿Y vienes de una clase socioeconómica emergente? Sí. Ya está. Eres perfecta. Eres el perfil de la mujer que necesitamos para el comercial. Bueno, no me interesa. Pero es una súper oportunidad. Es mucha plata. No, me interesa. Gracias. Son 500 dólares diarios. No me interesa el dinero. Me interesa la decencia. Y qué de indecente va a tener ser modelo de un comercial de aceite de cocina. Bueno, ahora sí, si me lo permite. Adiós. Adiós. Señorita, señorita. Yo por siendo la que puedo ser modelo también y por todas las... Lo voy a tener en cuenta. Gracias. Zapato, tómale foto al modelo. A ver. Ve a tu hermano, por favor. ¿Te cuesta que hay una lengüita? ¿No? No, 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 no. Ay, mamita. Ahora que estás en el cielo... Pidele a papá Dios que me mande un hombre hecho a mi medida, ¿ya? Chica. No, te acabo de tener una discusión con la amiguita de Raúl. Por Dios, ¿qué pasó? Estaba en el mercado de lo más tranquila haciendo mis compras en el puesto de silvecio y se aparece esta chica. Y así, mi amiga, de lo más sonriente, se me acercó. ¿De lo más sonriente? Y encima se burló de mi chifón. ¡Qué atrevida! Ah, no, y además me propuso ser la protagonista de un comercial. ¿Que te propuso qué? Sí, ser la protagonista de un comercial de aceite. ¿Protagonista de un comercial de aceite para carros? ¡Por Dios, Charo! No, Tere, no, es aceite de cocina. ¿Qué importa? Aceite es aceite. Es mi sueño hecho realidad, Charo. Tienes que hacerlo. No, no lo voy a hacer. Bueno, si no lo haces tú, lo hago yo. Charo, tienes que presentarme a la amiga del Platanás. Ay, no lo voy a hacer, Teresa. Además, por lealtad femenina, tú ni siquiera deberías hablarle. Pero a mí no me ha hecho nada esa chica. A mí sí, a mí sí. Ella y Raúl lo único que están haciendo es burlarse de mí. No se están burlando de ti. Ay, Teresa, ¿por qué crees que me propones ser la protagonista de un comercial? Porque tú eres la perfecta cocinera. No, lo hace para hacerme sentir vieja. Ay, eso lo estás inventando tú. Charo, déjame hacerlo. Es mi gran oportunidad para lucirme como modelo. Teresa, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero ¿sabes qué me dolería que la busques, no? Y que te vayas a ofrecer como modelo. Charito, déjame hacerlo. Es mi dream. Tú decides. Y ahora, si me permites, voy a ver a mi nieta en la casa de los maldinos. Ay, Charo, pero qué intensidad. No viene al caso, además, en estos momentos. Hola. Hola, Vivi. ¿Cómo te fue con el scouting? ¿Encontraste la locación que querías? Ay, sí, el mercado está espectacular. Y después, fui al dentista. ¿Fuiste al dentista? Sí, fui al dentista. ¿Te duele la muela? Horrible. Ah, sí, el dolor es espantoso, me vas a decir a mí. Ay, por favor, no te das cuenta de nada, ¿no? ¿De qué tengo que darme cuenta? Hablé con Charo. Ay, ¿y cómo está...? No, frente al dentista. ¿Hablaste con Charo? ¿Fuiste a su casa? No, no, ¿cómo se te ocurre? Me la encontré en el mercado cuando estaba tomando las fotos. ¿Y de qué hablaron? Del chifón. ¿Hablaron del chifón? Claro. Ay, perdón, Raúl, no podía con mi genio. Me sentía muy mal por todo este desafortunado encuentro. ¿Y se pelearon? ¿Por qué nos vamos a pelear? ¿Por mí? ¿Me estás hablando en serio? No. ¡Ay, qué vanidosito! Bueno, un poco, ¿no? Tengo derecho, macho latinoamericano. No, no, peleamos. Tranquilo, no te deprimas. Después le ofrecí que sea la protagonista del comercial de aceite. ¿Le ofreciste el comercial a Charo? Sí. Bueno, creo que se molestó un poquito. No sé por qué, en realidad, porque Charo es perfecta. Oye, ahora voy a tener que conseguir otro protagonista para el comercial. Me muero. ¿Fuiste a su casa? No, no, ¿cómo se te ocurre? Me la encontré en el mercado cuando estaba tomando las fotos. ¿Y de qué hablaron? Del chifón. ¿Hablaron del chifón? Claro. Pero... Ay, perdón, Raúl, no podía con mi genio. Me sentía muy mal por todo este desafortunado encuentro. ¿Y se pelearon? ¿Por qué nos vamos a pelear? ¿Por mí? ¿Me estás hablando en serio? No. ¡Ay, qué vanidosito! Bueno, un poco, ¿no? Tengo derecho, macho latinoamericano. No, no, peleamos. Tranquilo, no te deprimas. Después le ofrecí que sea la protagonista del comercial de aceite. ¿Le ofreciste el comercial a Charo? Sí. Bueno, creo que se molestó un poquito. No sé por qué, en realidad, porque Charo es perfecta. Oye, ahora voy a tener que conseguir otro protagonista para el comercial. ¡Muero! 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 ¡Gracias!